Bueno, va a ser un año difícil para el comercio, porque pues todo se va a ver reflejado hacia el gasto, hacia lo que la gente realmente no necesita y se van a dedicar a cubrir lo primordial, ¿verdad? O sea, sus gastos básicos y eso pues totalmente le va a pegar al comercio. Sí es cierto que va a pegar mucho por la alza de los impuestos, por las alzas de las cuotas obrero patronal, por el incremento de los gasolinazos, todo eso nos va a pegar mucho en este año y sobre todo pues el poder adquisitivo de la gente que ha bajado mucho y que pues pega inmediatamente al comercio. Mira, por ejemplo, en los productos que nosotros estamos acostumbrados a manejar, traemos incrementos de un 5 hasta un 10% en los productos. Y sobre todo que se da por el gasto del flete y por el incremento que hubo en los impuestos, ¿verdad? Eso se está dando más o menos en los productos que nosotros estamos manejando.